¡Ay! La que me quiera, la quiero La que me ama, la amo La que me besa, la beso La que me sabe, la saco Y yo, yo no sé qué es lo que tiene en tu cabeza Quiero que tenga presente Así no sé amar un hombre Solo de acuerdo inocente Antes de todas tus ansios, tú lo creí ¿Y qué pasó? Y yo no sé ¿Y qué pasó? Y se fue ¡Oye! Hay la lógica del amor, creo que no te funcionó La voy a dejar para que me busques Y mi mamá no se aguantó Ella fue el que me buscó No se va a dos días sin oírme ¿Y qué pasó? ¡A los Jaime! ¿Y qué pasó? ¡Bamba, qué a los Jaime! ¡Bamba, qué a los Jaime! Y eso quiero Afrodiciando ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Uno salario, mi mamá! ¡Vallenato, Jaime! ¡Despluta, Jaime! ¡Año tuyo, Jaime! ¡Año tuyo, Jaime! ¡Año tuyo, Jaime! Voy a hacer una rifa con tus mentiras Vete, ve, se me ha dejado Y así nos reconciliamos ¿Pa' qué me sigues buscando Si terminamos premiando? Ay, acostumbras a volver loco Al sabroso quererse Fasina que te rueguen Pero te dieron las doce Es muy sabroso quererse Sin muchas complicaciones ¿Y qué pasó? Y yo no sé ¿Qué pasó? Y se fue Chao, chao Goodbye Sabroso los muchachos ¡Pura alegría! Ay, no, 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 no No te rízo Y tu, 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 tu No te apagó Por favor no te marques la vida ¿Y qué pasó? Y yo no sé ¿Y qué pasó? Rebatalo Rebatalo Radadadadada Tanoranada Tanoranada ¿Cómo lo digo? Toda bonito, baby Que tú toque y bonito Pa' que la escuche ella Toca, bonito, turi Que tu toque y bonito Pa' que hago Turiquito No Ago, Joaquito Oh, si viene el muchacho Toca, bonito, baby Toca, bonito, baby Toca, bonito, baby Toca, bonito, turi Que tu toque y bonito Un aplauso para todos ustedes Buenas noches, milagrero, ¿cómo estamos? Hombre, qué bueno, qué bueno